El beneficio de café en la finca San Ernesto de Comasagua fue el lugar donde cinco militares fallecieron tras quedar soterrados a causa de las lluvias generadas por la depresión tropical Julia, en su paso por El Salvador. Parte de los escombros del deslizamiento de tierra aún están en el lugar, así como muchos de los soldados que permanecen en ese sitio por el cerco militar impuesto luego del asesinato de una persona el pasado 1 de octubre. Los soldados fallecidos fueron identificados este martes como Héctor Rolando Rivas López, Sergio Balmore Hernández González, Carlos Ernesto Pérez Valencia, Melvin Leónel Pérez y Mario García Pecho. El ministro de la defensa, Francis Merino Monroy, aseguró hoy durante una entrevista televisiva que las familias de los soldados fallecidos recibirán ayuda como lugares donde vivir, becas para los hijos de los fallecidos, entre otros apoyos.